Hola muy buenas amigos y amigas de YouTube Hoy estamos en un nuevo vídeo para contar una cosa sorprendente Una cosa que no me había pasado nunca Que me parece Bueno, que es que la naturaleza se oye Pero a veces también se equivoca, ¿no? Y bueno, nos ha dado Este caso en particular Que me parece muy interesante de compartir con vosotros Se va a convertir en el mimado del aviario Ya sabéis que es un pájaro que seguramente no pueda competir Tampoco me parece ético venderlo Pero posiblemente sí pueda criar sin problema Entonces se va a quedar en el aviario Vamos a mantenerlo, vamos a ver su evolución Pero antes quiero comentar una serie de cosas Hace ya una calor en Córdoba Aficiante Ahora mismo estamos dentro del aviario A 40, 41 grados Es muchísima calor Yo me acabo de tomar un Power 8 Para refrescarme un poquito Y a mi pájaro le voy a poner una bañera En cuanto termine de grabar este vídeo Ya sabéis, Power 8, energía infinita Para calor infinito Pues bueno, os quería comentar una serie de cosas En primer lugar daros las gracias Por todos los comentarios que hicisteis en el vídeo anterior Es una suerte contar con una audiencia como vosotros Que se preocupa tanto por el contenido Pero también quisiera decir una cosa Y es que si no hemos conseguido que el jamón y la gamba Les guste a todo el mundo Es imposible que el contenido de algún vídeo mío Os guste a todos Así que no pasa nada Entiendo que haya habido algunas críticas por el contenido Otro me había apoyado muchísimo El caso por ejemplo de un montón de suscriptores De productoras de Youtube Como es el caso de Alberto Que me hizo un vídeo y todo Y me sentó fenomenal Me cayó muy bien el vídeo que hizo Así que nada Si quieres ver qué vamos a tratar hoy Dentro vídeo Bueno pues mirad este es el nido del Soso Dicho Estos son sus hermanos Estos nacieron todos con punto negro Ya están todos completamente recuperados Con una serie de cosas que os comentaré en el próximo vídeo Que será seguramente a mediados de la semana que viene Y mirad Vamos a ver un poquito Cómo está el pollito Ahora mismo todos tienen mucha calor ¿Vale? Y este es el pollito Que ha nacido con un solo ojo Mirad Mirad ¿Veis? Como le falta ese ojo ¿Veis? Tiene el hueco Tiene su hueco Si ahí vemos Tiene un ojo Y este ojo no lo tiene Como veis es un pájaro Bueno Que ya tiene ahí su reserva de grasa Que se está criando poquito a poco Prácticamente ya no tiene inflamación en la molleja Por lo que este pájaro seguramente sobreviva Sin ningún tipo de problema El único problema que estoy teniendo es la calor Que hace una calor brutal ¿Vale? Y vamos a ver cómo sale el tema Es curioso mirad Esta pareja ha puesto Bueno Me ha dado 12 pollos 4, 4 y 4 Y esta es la última puesta ya de esta pareja Y si veis Está dando pollos Que son píos ¿Veis? Este pollo Tiene en la cabeza Una motita negra ¿Veis? Que lo hace pío Tiene las criaturas un montón de calor Una pena porque Hace una temperatura aficiante Así que ahora les pondré la bañera Y seguramente lo hidrataré A todos con un poquito de De agua con limón y azúcar ¿Vale? Para que no se deshidrate mucho Mirad que bonito Mirad que viveza De verdad Y estos pollos estaban Que se morían Que se morían Mirad, mirad Es la leche Y todo con productos naturales Que es lo más sorprendente Que es productos naturales Que todos Podemos adquirirlos Sin ningún tipo de receta Y mirad Una vitalidad Superior Bueno Superior Pues nada Este ha sido el pollito Que ha nacido sin ojos Es una pena La verdad Pero bueno Aquí lo tenemos Vamos a ver Como lo desarrollamos Y seguramente se convierta En el mimado de mi aviario Pues nada Bueno pues espero Que te haya gustado este vídeo Ya has visto Que es un pájaro Completamente normal Simplemente que le falta Su ojo Yo creo que por el ritmo De desarrollo que lleva Como está comiendo Y demás No tendrá problema En sobrevivir O al menos En esta primera fase No tendrá problema En sobrevivir Siempre que los padres Le echen un cable Así que nada Nos vemos la semana siguiente Con un vídeo muy interesante Que voy a preparar Un poquito más largo De la cuenta En la que trataré La evolución De los pollos Desde que nacen Hasta que se destetan Como lo estoy haciendo yo La pasta que estoy estudiando yo Y algunos suplementos Que estoy estudiando en el agua Para corregir El punto negro Y otras enfermedades Hasta la próxima Adiós